¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho más que canciones, confesiones de mentes La locura en bandeja de mi coco demente Puro ser sincero y siempre recurrente Un mensaje de vida a la historia de una muerte Y en mi vacío existencial Cabe toda la humanidad He venido a salvar el mundo Quítate de delante que te hundo No son para cobardes mis antojos Málame la vida que habita en tus ojos El curar a su vida no te amará flojos Amiguito del alma pues libre de enojos Es muy poco el tiempo para estar enfadados Chocan y manen vamos, juntos lo logramos Déjate de vitros y de ramos Hemos metido tanto, vamos sobrados Y la vida me debe regresar Arrasando un sonido brutal En el fuego soy un animal Ve lo tomo en serio, ¿qué pasa? Estoy aquí sentado No pienso demasiado Manos a la obra hermano Y salvar el mundo está en tu mano